Música Un gusto muy grande poder presentar a Jorge Koblan Jorge Koblan es muy conocido aquí en Santa Fe Que dirige el CODE, el Centro de Observadores del Espacio de Santa Fe Y tiene una actividad muy extendida, muy larga En lo que es divulgación y todos los temas que tienen que ver con astronomía Él es director fundador del Observatorio Astronómico La Biblioteca y Museo del Espacio del CODE, Santa Fe Fundador del Futuro Planetario Se está construyendo un planetario en el terreno que tiene el CODE Aquí frente a la Laguna Citúbal Es secretario de la LIADA, es Liga Interamericana de Astronomía Es director del programa Noches Galileanas Directivo de la Sociedad Lunar Argentina Es docente del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe Docente de la Facultad de Ingeniería Química Y de la Escuela Industrial Superior Que pertenece a la Universidad Nacional de Litoral Ha sido embajador en la Network for Astronomy School Education Programme Grupo de la Unión Internacional de Astronomía Ex Coordinador Nacional de Divulgación para la Argentina Y es coordinador para la Argentina del World Space Week Bueno, esto entre otras características de Jorge Koglan Así que bueno, sin más, los dejo entonces con él Jorge, adelante, escuchamos tu exposición Muchas gracias por estar aquí Te faltó decir que yo también barro, limpio los vidrios, saco la tela de araña Pinto, restauro un mueble De todo un poco Bueno, uno en el fondo es un aficionado a la astronomía Que en mi caso yo empecé de muy chico Impactado por una noticia que me da mi padre En esa época vivíamos en Palomar, en Buenos Aires Mi padre era gerente de Preston Que era una firma importante en esa época De tipo Gatichave, digamos ese tipo de grandes tiendas Y él compraba la prensa Y nosotros vivíamos en frente de la base militar Y a pocas cuadras de la estación de trenes Teniendo siete cañas, fíjate qué época distinta Iba caminando a esperarlo a él cuando venía la tarde Que venía en tren Y él traía siempre y compraba la prensa Y él venía con la prensa y me dice Una noticia, dice Los rusos pusieron otro satélite y lleva una parita Y eso me impactó mucho Porque fuimos siempre perreros y gateros Que me acuerdo en mi familia Y pájaros también Entonces, imagínate con siete años Que hayan lanzado otro satélite Era toda una novedad en esa época Y llevando una perrita Y con toda la incertidumbre Si la perrita se iba a salvar Si se iba a volver Cosa que ya se sabía que no iba a suceder Pero bueno Ese diario, esa página de ese diario La Prensa Hoy está en el Museo del Code Porque a partir de ese momento Empecé a juntar de chico, muy chiquito Todo lo que tenía relación con el espacio Hay una biblioteca en el Code Que es solamente de recortes Y de cosas que fui juntando A través de mi vida Desde aquel momento En casa se compraba selecciones Mecánica popular y live Así que imagínense Todas esas revistas Todo ese material que es histórico Del momento Todo eso lo fui juntando Lo fui guardando Hay muchos del Villiquen Que también hacía publicaciones Así que es una pasión Que empieza desde el vamos Y en realidad a la astronomía Entro varios años después Porque mi hermano Que tenías Tienes cinco años más que yo Él en sexto grado Tenía el manual Estrada Y tenía que rendir Hasta sexto grado del primario Y el manual de Estrada Que era un libro bastante importante Era bastante grandecito Tenía al principio Algo sobre astronomía Y había un mapa del cielo Negro Con las contracciones Y las estrellas Y ahí me impacta También eso Estoy hablando Sexto grado De mi hermano Cinco años más que yo Entonces había una diferencia De edad importante Y ahí me empieza a gustar La astronomía Y bueno Felizmente Siempre tuvimos el apoyo De todas estas cuestiones Que tenían que ver Con el estudio Y ya a los diez años Me compraron en casa El primer telescopio Que todavía no tengo Porque tenemos todo Nunca hemos tirado nada Ni juguete Yo tengo juguetes Que le había tirado A mi hermano Cuando todavía yo no había sido Por eso les digo todo Bueno Así que todo ese material Prácticamente De la biblioteca mía Enorme Está en el Jode Que he llevado todo Para Ahora vamos a tener Un salón enorme Con el Planetario Nuevo Un área exclusiva De biblioteca Y Que va a ser Muy grande Así que Todo ese material Está allá En nuestro centro Que en marzo Vamos a estar inaugurándolo Ya es dos veces más grande De lo que era antes Y vamos a tener Un Planetario De última generación Así que bueno Ayer estuvimos Con la Ministra De Obras Públicas Y bueno Están todos Ya previstos Para marzo Vamos a dar paso A nuestra charla Es una charla En realidad Que muchas veces La he dado En los cafés científicos Por eso ahora Yo voy a compartir pantalla Muy bien Bueno Por eso les decía Es una charla Que dimos Empezamos dándola En los cafés científicos Por eso Hemos diseñado Con las estrellas Una taza de café Con un platito Y tiene el mismo nombre Por supuesto De lo que es El motivo Digamos De nuestra presentación De hoy Esta es un poco La introducción Todo esto está En la página Del PODE De la cual al final Van a poder tomar nota Incluso tengo una página Exclusivamente Que se llama Precesión Conoce su verdadero signo Zodiacal Está también La página en internet Que dice que La cronología Al falso De determinismo Y empezamos Con un ejemplo Que si Según el calendario De los astrólogos Nació usted Nació bajo el signo De Leo Quizá le interese saber Que nació Bajo el signo De cáncer De acuerdo Con los estudios Astronómicos La diferencia Es el resultado Del cambio gradual En el movimiento Aparente del sol En relación Con las constelaciones O grupos de estrellas Observado Ya por el astrónomo Griego Hiparco En el siglo II Antes de Jesucristo Y explicado Por Newton En el siglo XVII El cambio Se debe A un bamboleo Del eje de la tierra Denominado Precesión De los equinoccios Que describe Un círculo En el firmamento Cada 26.000 años Y hace que La posición del sol En la eclíptica Varíe lentamente Con respecto A las estrellas Desplazándose Cerca de un grado Cada 72 años O el espacio De aproximadamente Un signo zodiacal Completo Cada 2.000 años En tiempos De Hiparco Los signos Zodiacales Coincidían Con las constelaciones Que simbolizaban Hoy el signo de Aries Está en la constelación De Pisces En la charla Se explica El por qué La astrología No es una ciencia Qué son las constelaciones O signos Y la no relación O influencia De los astros Que las componen Se explica Fundamentalmente El por qué La astrología Es el falso Determinismo Empezamos Con esta imagen De la galaxia De la Vía Light Es una galaxia Gigante De tipo espiral De un tipo espiral Barrada Como si la pudiéramos ver Desde el polo Ahí vemos Los brazos Fundamentales De nuestra galaxia Que son Los tres brazos principales Tiene muchos Otros subbrazos Y la posición De nuestra estrella Sol En este conglomerado De estrellas Donde En este momento Se hablan De 400.000 millones O más Pero que en realidad Es lo que menos Tiene La galaxia De la Vía Light Como todas las galaxias Porque lo que más contienen Es materia Materia Nubes enormes De gas Y de polvo De las cuales Se han formado Las estrellas Y se siguen formando Hoy en día Sabemos Que están naciendo Más estrellas De las estrellas Que se van Transformando Nunca me gustó El término Muerte De una estrella Porque en realidad El universo Es química Y lo que sucede Con el universo Es un cambio Permanente La química Está en permanente Transformación Y las estrellas No es que mueren Sino que se transforman Muy bien Un corto de la energía Hubo Increíble Escuchan ahora Habíamos quedado Acá Con la ubicación Del sistema solar En nuestra galaxia Continuando El sistema solar Viaja A 240 kilómetros Por segundo La friolera De 864.000 Kilómetros Por hora Para poder Completar Una vuelta Completa A nuestra galaxia Realmente Es una velocidad Increíble Y pensar Que todas las estrellas Que nosotros Vemos de noche Y que durante Toda nuestra vida Las vemos Estamos ocupando El mismo sitio De este cielo De donde proviene El término firmamento Porque es algo firme Que ya los Antiguos Habían notado Que no había Una diferencia Jamás De distancia Ni de forma Durante generaciones Y generaciones Entonces a veces Es difícil De comprender O de hacer entender Que las estrellas Como el sol Y todas las que vemos En una noche estrellada Espectacular Como sería Esta ahí en la Patagonia Con esta imagen Maravillosa Fotográfica Por supuesto De que todas Estas estrellas Mantienen Esa posición A pesar de que Cada una de ellas Viaja también A velocidades Muchas veces Mayores o menores Que la de nuestro Propio sol A través de la historia El hombre Utilizó Desde Digamos Los albores De nuestra civilización Al cielo Como un pasatiempo Y también Como una necesidad Y curiosamente Se han encontrado Pinturas rupestres Que tienen 14 o 18 mil años Donde ya dibujaban Grupos de estrellas Por supuesto Las figuras Que ellos dibujaban Eran totalmente diferentes A las del cielo Moderno Que utilizamos nosotros Con 88 constelaciones Pero las estrellas Son las mismas Y a través de la historia De la humanidad Todos los pueblos Incluyendo aquellos Que han quedado Olvidados Sepultados Por otros A través de esta historia Habrán hecho lo mismo Porque en realidad Las estrellas Que nosotros podemos ver A simple vista Son estrellas Que forman parte Mínima Insignificante De este enorme Conglomerado Conocido como Vía Láctea De donde A lo sumo Y con muy buena vista Y con la paciencia De los antiguos Podríamos contar Poco más de 6 mil Estrellas Algo que parece También Insólito Porque cuando Hacemos los campamentos Por ejemplo Con chicos O alumnos O docentes También En lugares Muy oscuros Sin luna En el campo En lugares Determinados De la provincia De Santa Fe Muchas escuelas De campo Se han transformado En centros De recreación Y de campamento Que utiliza El ministerio Con alumnos De las localidades Cercanas Y donde A los cuales Hemos viajado Muchas veces Y los cielos Son increíbles Son los cielos Que los jóvenes Y los grandes También Digamos La sociedad actual Tan rodeada de luces Incluso en los pueblos Uno ve los pueblos Que son muy pequeños Con muchas luminarias Es un cielo Que se ha ido perdiendo En las grandes surbes Es muy difícil Poder ver Estrellas Incluso a veces Hasta de cuarta magnitud Es muy trabajoso Poder diferenciarlas Por la contaminación Lumínica Más la contaminación Propia De un centro Urbano Entonces llegan Al campo Al lugares oscuros Y se encuentran Con que arriba De las cabezas Tienen un planetario Algo totalmente Imposible de observar En un centro Urbano Y muchas veces Lo que hacemos En lugares así Es formar grupos Con los chicos Y que ellos Hagan sus propias Constelaciones Con las estrellas Como hicieron Los antiguos Dibujar Con las estrellas Figuras Y los chicos Es increíble Muchas veces Coinciden Los distintos grupos Nos ha pasado Alguna vez Que coinciden Con el dibujo Usando la misma Estrella Que nosotros Las conocemos Por supuesto Con otros nombres Las figuras Y no falta Y no falta nunca Por ejemplo La casa El auto El televisor Ahora Los celulares El perro El gato Se imaginan Con las estrellas Y dibujan Los dinosaurios Es muy difícil Que no te dibujen Los niños Dinosaurios Con las estrellas Entonces ¿Qué estamos Demostrando con esto? Que a pesar De los Miles de años De evolución El hombre Actual El joven Actual La mente Actual Hace lo mismo Que hicieron Los antiguos Perpetuar En el cielo Aquello Que a ellos Los ha acompañado Por lo que Ellos han creído Por eso Tenemos tantas Figuras mitológicas Lo que Ellos aman O quieren Y eso hacen Hoy en día Los niños Lo hemos Experimentado Muchísimas veces Y les puedo asegurar Que la experiencia Es extraordinaria Aparte La creatividad Que tienen Los niños Es sorprendente Máxima En estos tiempos Donde ellos Tienen un acceso Extraordinario Que es No solo A lo A lo Oral Sino también A lo A lo Gráfico A vivir A nacer Ya Con una pantalla Que sabiéndola usar Realmente nos da Un celular O una computadora Es una herramienta Extraordinaria Para la educación Para la enseñanza Y que se tendría Que aprovechar Mucho más Por supuesto Todo esto Sale Originalmente Tiene que salir Del hogar De la familia Cómo enseñar A utilizar Estos elementos Tan pero tan Útiles Para poder aprender Y muchas veces Uno nota Que aquellos Chicos Que han tenido Acceso A ciertos Programas Y demás Tienen una Creatividad Mucho mayor Que otros Bueno Acá lo vemos A Donnie Parco Nos imaginamos De él Hablamos como Un astrónomo En realidad En esa época No existían Los astrónomos Quizás Eran los astrólogos Quizás Sería el término Ideal De nuestra Profesión O oficio O Pasión O hobby El término Real Original Digamos De astrología Sería el más Adecuado Pero bueno Ya sabemos Que a través Del tiempo Hubo que diferenciar La astrología De la De la astronomía Bueno A él le decimos Que fue Este Un astrónomo Para mí Siempre fue De todo lo que He leído En la historia Fue mi Héroe Digamos Hiparco Pienso que Él Tuvo Un Un adelanto Digamos En cuanto A Al momento En que Él vivía ¿No? Nutriéndose De muchos Saberes De Observadores Anteriores A él ¿No? Fíjense Que Que currículum Que tenía Este muchacho ¿No? Hoy en día Conseguiría Trabajo Fácilmente Si Él se presentara Con todo esto Que él aportó A la astronomía Dándole una Modernidad Ya en su época Y mucho antes De lo que Fue En realidad Los pilares De la astronomía Del renacimiento ¿Eh? Acá decimos Que fue Astrónomo Geógrafo Matemático Griego Entre sus Aportaciones El primer Catálogo De estrellas Él fue El primero Que hace El catálogo De estrellas Por brillos Por magnitudes La división Del día En 24 horas De igual duración Hasta la invención Del reloj Mecánico En el siglo Este De 14 Las divisiones Del día Variaban Con las estaciones El descubrimiento De la precisión De los equinoccios Que es el tema De hoy La distinción Entre el año Siderio Y el año Trópico Mayor precisión En las medidas De la distancia De la distancia Tierra Luna La oblicuidad De la eclíptica La invención De la trigonometría Y de los conceptos De longitud Y latitud Geográficas Elaboración Del primer Catálogo De estrellas Que contenía La posición En coordenadas Eclípticas De 1080 Estrellas Influyó En Hiparco La aparición De una estrella Nova La famosa Nova Scorpi En el año 134 Años Antes de Cristo Y el pretender Fijar la posición Del equinoccio De primavera Sobre el fondo De estrellas Primavera Para el hemisferio Norte Con el propósito De elaborar Dicho catálogo Hiparco Inventó instrumentos Especialmente El teodolito Para Indicar posiciones Y magnitudes De forma Que fuese fácil Descubrir Si las estrellas Morían O nacían Si se movían O si aumentaban O disminuían De brillo Además Clasificó Las estrellas Según su intensidad Clasificándolas En magnitudes Según su Grado de brillo Pero acá Nos encontramos Casualmente Esta diapositiva La hice hace un rato Empecé a buscar En Wikipedia El significado De constelación En un nombre Femenino Conjunto De estrellas Agrupadas En una región Celeste Que forman Aparentemente Una figura Determinada Una estrella Fugaz Apareció En la cola De la constelación De escorpión Como ejemplo Conjunto Numeroso Y agrupado De personas O de cosas De la misma naturaleza O decir Tenía una constelación De pecas En cada mejilla Y busqué El significado De signos zodiacales También en Wikipedia Los signos zodiacales Son áreas De la esfera celeste Que se definen De forma Distinta A como se definen Las constelaciones Del mismo nombre De modo que Un signo zodiacal dado Y la constelación De su mismo nombre Cubren áreas Distintas De la esfera celeste Bueno Ahí entramos A ver La justificación De la primera Mentira Que nos proporciona La astrología A través De los horoscoperos Que es El no darnos La posición Darnos El verdadero Lugar del cielo En el cual Estaba el sol El día Que hemos nacido Un tema Que la mayoría De los que leen Horóscopos Cuando uno Les pregunta ¿De qué signo sos? Y te dicen Bueno Sagitario ¿Y qué es ser de Sagitario? ¿Por qué sos de Sagitario Y no de Tauro O de Cáncer? Y No Bueno Porque El horóscopo lo dice Bueno Pero ¿Por qué lo dice El horóscopo? ¿Qué significa ser de un signo? Creo que el 99% De los De los mortales No lo sabe Lee toda su vida Que es de tal o cual signo Y por otra parte Hay un dato más curioso todavía Muchas veces les pregunto Supongamos a uno Que dice ser de Capricorno Ahí lo matamos con eso ¿No? Decirle ¿Me podés identificar en el cielo? ¿Cuál es tu signo? Y te quedan mirando Con un signo de interrogación arriba Porque nunca se les ocurrió Y es muy difícil Que lo sepan Salvo Alguna que otra constelación Más o menos Representativa Como puede ser el escorpión Supongamos ¿No? Que es una figurita Que con un poco de buena voluntad Nos podemos imaginar Un alacrán En fin Un escorpión Pero Es notable esto Que la mayoría no sabe Por qué es de un signo Y la mayoría no sabe Tampoco identificar Sus signos en el cielo Yo digo Si te han dicho Que las estrellas De un grupo Llamado tal Influyen Y van a influir En tu vida ¿Cómo no vas a conocer Dónde están Esas estrellas? Y no lo saben No tienen la menor idea Y es esto Que estamos viendo ahora ¿No? Una representación gráfica De la esfera celeste Famosa esfera celeste Que no es ninguna esfera Por supuesto Que es una sensación Que nos da La atmósfera de la Tierra Simplemente Tenemos al Sol A la Tierra Que gira Como una calecita La Tierra Alrededor del Sol En un año 365 días Y un cuarto de día Y en la medida Que va girando Va cambiando El panorama De las estrellas Que se va a repetir Nuevamente En el ciclo del año Y donde los antiguos Caldeos Fueron los primeros Que pudieron Determinar Pese a que de día Las estrellas No se ven Cuáles estrellas Estaban A espaldas O al fondo Del cielo Del Sol Y en aquella Lejana época Unos 2500 años Antes de Hiparco Aquellos Primitivos Astrólogos Imaginaron Que aquellas estrellas Que seguramente Esas constelaciones Incluso pueden haber sido Diferentes En algunos aspectos No todas iguales Debían tener Una importancia Mayor Que las restantes Del cielo Cuando una persona Nacía Eso es ser De un signo Para los antiguos Darle importancia A aquellas estrellas Porque muchas veces Decimos Bueno Si aquellas estrellas Fueron importantes ¿Por qué no Las del resto del cielo? No, no, no Era porque era La casa Del Sol En el momento En que la persona Ha nacido Acá tenemos Otra explicación Más o menos Tenemos Las constelaciones Zodiacales Zodíaco Viene de De animales Porque la mayoría Tienen nombres De animales De ahí viene El término Es el recorrido Que hace el Sol Durante el año Visto desde la Tierra Con las estrellas De fondo Ahí tendríamos Un calendario Astrológico Perfecto Con los signos De cada De cada Símbolo Digamos O constelación O signo Como le dicen Los astrólogos Sería más o menos Esto Pero la mayoría No lo sabe Y muchas veces veo Que ni siquiera Los astrólogos Lo explican Y otra cosa Que no han explicado Nunca Es que las constelaciones El Sol Digamos Las constelaciones O signos No están 30 días Cuando uno mira Un horóscopo Todos los horóscopos Son de 30 días De un mes Y sin embargo Las constelaciones Son irregulares Y la posición Y la posición Del cielo O sea Los que ocupan Del cielo Varía mucho Entre ellas Algunas son Bastante Extensas Por ejemplo La Virgen La Virgen Es una de las más Virgo Es una de las más Extensas de todas Ya vamos a ver eso Escorpio El Sol pasa por Escorpio Por una de las pinzas Nada más Muy pocos días Ocho días Creo Una constelación Que no habían tomado En serio Los antiguos Dicen que los caldeos No la habían considerado Al encantador De serpiente Porque consideraban Que era Un símbolo De mala suerte En fin Las creencias De aquella época Por eso La número 13 Donde el Sol Está más tiempo Que en Escorpio No fue considerado O Fiuco No existe Bueno Y aquí tenemos Más o menos Los segmentos De las constelaciones Que Hoy en día Con los cálculos exactos De acuerdo a los mapas Del cielo actuales Sabemos que todo esto Es arbitrario Por supuesto Tenemos la duración De cada Del Sol En cada una De esas constelaciones Que ya ustedes Se van dando cuenta De acuerdo a la fecha De nacimiento de ustedes Que salvo excepciones No corresponden ya Al signo que han leído En sus horóscopos Toda la vida Acá tenemos En Pisces 39 días 25 en Aries 38 en Tauro 29 en Gemini 21 en Cáncer 37 en Leo 45 en Virgo 22 en Libra 8 días en Escorpio Nada más O Fiuco 17 días en Tauro 17 días en Sagitario Capricornio 29 en 23 días Y en esta época Incluso hay Dos días En que pasa por la cola De la ballena Nadie es de ballena Por lo que yo Por lo que yo sé Acá hicimos un Pusimos un calendario Astrológico Con la fecha La posición del Sol Según la astrología Que ellos dicen Que no tiene nada Que ver con esto Pero que es una mentira Como de acá la Luna Ellos consideran Del 21 de Marzo Del 21 de Abril El de Aries El nacido Sin embargo Fíjense ustedes Que diferente que es La posición del Sol Ahí tenemos Que en este signo En realidad El Sol está en Pisces Y así siempre En el signo precedente Va a pasar esto En Escorpio Que dura 8 días Nada más Cuando uno busca Escorpio Dice Del 21 de Octubre Al 20 de Noviembre Que sería más o menos La época que estamos viviendo ahora Y que lo vamos a mostrar Con imágenes del cielo Bueno, fíjense Nada que ver con la realidad El Sol Está pero lejos De Escorpio Bueno ¿Por qué pasa todo esto? Por supuesto Y Parco no lo supo Él descubre la precesión Sin saber el motivo El motivo son Dentro de los Diversos movimientos Que tiene la Tierra El tercero En orden Digamos De importancia Es el movimiento De precesión Que hace que La Tierra Tenga un bamboleo Su eje Provocado Por la Luna Y por el Sol Y ese bamboleo Si uno pudiera Poner un crayón En la prolongación Del eje de la Tierra Dibujaría en el cielo Un círculo Que se va a cerrar Ese círculo En casi 26.000 años Entonces Debido a eso Fíjense que Hoy en día Tenemos a la estrella polar Como la estrella principal Y ya van a ver Qué va a suceder Cómo fue antes Cuál fue la estrella polar Antes Y cuál va a ser La que vendrá De acá A unos Miles de años Con un Time lapse Digamos Exagerado Mostramos Lo que le pasa Al eje de la Tierra En 26.000 años Suficiente Para Por una cuestión De perspectiva Este movimiento Hace que La posición del Sol Está muy lejos De nosotros Visto de la Tierra En este periodo Vaya cambiando Con respecto Al fondo De las estrellas Algo que Don Iparco Como nosotros Podemos Verlo Y Realmente Estar seguros Si nuestro signo Es o no De acuerdo A los astrólogos Simplemente Con la observación Como él hizo Y esto Pasan 26.000 años Es esto Que estamos mostrando Y es esto Lo que ha pasado Por ejemplo Esta estrella De Alfa Draconic Del dragón 3.000 años Antes de Jesucristo Fue Esta estrella La polar Actualmente La de la Osa Menor La polar De la Osa Menor Y En el 14.000 Después de Cristo Va a ser Alfa de Mira O sea Vega Variación De la posición Del Sol Cada 2.000 años Lo que hicimos Con el esterario Que es una maravilla Para esto Porque uno Puede irse Para adelante O para atrás En la historia Como el cielo No ha variado Nada En la historia Los dibujos De las contracciones Han tenido Pequeñas variaciones A través del tiempo Que los astrónomos Hacen esos ajustes En los mapas Del cielo Pero De una generación A otra E incluso Entre varias generaciones Humanas No se notan Diferencias De la posición De las estrellas Y siempre van a ser Las mismas estrellas Nunca vamos Salvo Un caso excepcional De alguna supernova Nunca va Que dura poco A la vista Nunca vamos A tener Una estrella Haber observado La extinción De una estrella O el nacimiento De una nueva Siempre van a ser Las mismas Desde que bajamos Del árbol Nuestra especie Que tiene Según se calcula Una evolución De dos millones De años En la medida Que fue creciendo Su cerebro Y fue Haciéndose preguntas Y con las manos Herramientas esenciales Para el desarrollo También Del cerebro Comenzó Seguramente Ya en aquellos Lecanos tiempos Hacerse preguntas De qué es eso Que está allá arriba Que muchas veces Son las preguntas Que nos hacemos nosotros En esta época También Donde tenemos Por supuesto Un mayor conocimiento De lo que es el universo Hoy es 28 de octubre La hora del melidiano Como tenemos la hora adelantada Una hora Ustedes allá en Mendoza Se enojan por eso Tendríamos que tener Dos buzos obrarios Bueno Acá tenemos El paso del melidiano De hoy 12.46 Por supuesto Es para el cielo De Santa Fe No varía mucho En cualquier parte del país Un poquito nomás En altura el sol Y ahí tenemos El momento Del paso del melidiano Todo esto Es lo que está pasando O ha pasado hoy Y no va a variar Por mucho tiempo Pero Si yo me voy Estamos en el 2022 Al año 22 Después de Jesucristo Fíjense la diferencia Que hubo Con respecto A la posición del sol Ahí Lo tenemos ahora Al sol Que Voy a volver Voy a volver Con la diapositiva anterior 28 Acá teníamos Al sol En Virgo Y en el año 22 Perdón En el año 22 Ya lo tenemos En Libra Fíjense Dónde está Virgo Y en el año Menos 2022 Fíjense Dónde quedó Virgo Dónde quedó Libra Y ya lo tenemos Metido acá En una de las pinzas Del escorpión En el año 4022 O sea Dentro de 2000 años Dónde va a estar Dónde va a estar el sol Va a estar en Virgo Fíjense Dónde quedaron Todas las otras En 2000 años Es lo que decía Hiparco Ese Ese grado de cielo Cada 72 años Es algo totalmente Imperceptible Un grado de cielo Son dos lunas llenas Imaginemos Con un cielo Tan Extenso ¿Qué significa Un grado de cielo En 72 años? Es nada Pero cuando sumamos 72 más 72 Más 72 Al cabo de 2000 años Prácticamente el sol Se movió Una casa Como dicen los astrólogos ¿No? Se movió Con respecto a las estrellas Una constelación Scorpio está O no detrás del sol Hoy 28 de octubre ¿Cómo comprobar Visualmente Como lo hizo Hiparco En qué lugar Del cielo estrellado Está el sol Cada día del año Hoy nos vamos A observar El crepúsculo Mirando hacia El horizonte Del oeste Perfectamente Libre de objetos Acá en Santa Fe La autopista Que va a Rosario Nos da un horizonte Del oeste Perfecto Si como dice El horóscopo Una persona Hoy nace Bajo el signo De Scorpio Este grupo De estrellas A espaldas Fondo del cielo Del sol Del sol Deberían irse Con él Haciendo imposible Su observación Visual Debido a su luminosidad Sin embargo Podemos comprobar Que hacia el Nor Oeste A nuestra derecha Desde el hemisferio sur Aparece en el cielo Perfectamente dibujada Íntegramente La constelación O signo Del escorpión El sol Hoy Tiene al fondo Las estrellas De la constelación De Virgo De esta forma Con solo conocer Las figuras del cielo Hechas con estrellas Se puede comprobar La precesión Uno de los movimientos De la tierra ¿Me escuchan? Ahora sí Jorge Sí, ahora sí Bueno Acá me pasaron Un mensaje Que hay problemas Con Con El servicio De De cable visión Bueno Hace un ratito Habíamos puesto Sol sin estrellas Ahora sí Ponemos las estrellas Vemos que el sol Está en Virgo Hoy Bueno Por ahí Asoma El escorpión Vamos a ir adelantando La hora Ahí lo que hago Es una ampliación Acá tenemos Virgo Acá tenemos Libra Y acá tenemos Escorpión Fíjense que son Dos signos casi Porque ¿Qué pasa con Libra? Libra es muy cortito Es un signo De poco Una constelación Donde es Muy estrecha O sea Está poco tiempo El sol En esa constelación Seguimos Adelantando Ya entramos En el crepúsculo De hoy Y entonces ¿Qué hace Aquel Al cual Le hemos dicho Que en realidad Cuando él nació No tenía A Scorpio Detrás del sol Sino que tenía A otro grupo De estrellas Se lo lleva Directamente Al horizonte Occidental Esperamos La caída del sol Lo que hizo Hiparco Va bajando el sol En la medida Que baja el sol Comienzan a aparecer Las primeras luminarias Del cielo Las primeras estrellas Y el sol Se fue No con Scorpio Que es lo que Le han dicho Los astrólogos Aparece Scorpio Completa En el cielo Es la mejor forma Demostrar Con la observación Simple Sin instrumentos Sin cálculos Matemáticos Sin romperse La cabeza Cuando una persona Dice Que es de un signo Y en realidad Desde la ciencia Le podemos demostrar Que no es de ningún signo Que las constelaciones Tampoco existen Ese es otro detalle Las constelaciones Son grupos Arbitrarios De estrellas Que hemos creado Nosotros Los humanos Con nuestra inteligencia Hemos creado El primer álbum De figuritas En la historia Con las estrellas Por una necesidad Y por una recreación Incluso a través De la historia Todos los pueblos Con las mismas estrellas Le dieron Hicieron figuras Con distintas Significaciones Lo tenemos incluso Nuestros pueblos Autóctonos Acá de América Cómo varía El cielo Entre unos y otros Y el estelario Mismo Muestra Entre las herramientas Los distintos cielos Que uno puede Configurar Con este programa Donde aparecen Los cielos Creo que son Como de 20 Posibilidades diferentes De acuerdo A pueblos De la antigüedad Y las Interpretaciones Que hacían Del cielo Con las estrellas De tal manera Que cuando hablamos De Casas De signos O de constelaciones Es hablar De lo mismo Estamos hablando De grupos de estrellas Arbitrario Porque también vamos A demostrar Que entre ellas No tienen una relación De ninguna índole Que todas estas Todas las estrellas Están muy lejos Y que no pueden Influir En nada En absoluto Ni siquiera Con el sistema solar Ni siquiera La estrella más cercana Tiene una influencia Sobre nuestro sol Ni siquiera El sol Con ella Tampoco Y las distancias En general Son mucho mayores Porque las constelaciones De estrellas Grupos Signos Como lo querramos Llamar Son figuras Arbitrarias Veremos Como las estrellas Que las componen No tienen relación Entre ellas Y las distancias Que las separan Son extraordinariamente Gigantes Vamos a empezar Con una definición Que usamos mucho En astronomía Que es la distancia Que se expresa En años luz Redondeando cifras La luz viaja A 300.000 kilómetros Por segundo En un año Equivale a 10 millones De kilómetros Un 10 seguido Un 1 Perdón De 13 ceros A esa distancia Del Sol No hay ninguna estrella La más cercana Próxima a Centauro Se encuentra 4 años Y 2 meses Luz Equivalente A unos 40 billones De kilómetros Como podrán apreciar Ni la estrella Más cercana Está realmente cerca Y lo que hice Fue tomar Cada uno De los signos Zodiacales Estas constelaciones Por las cuales Pasa el Sol Y rápidamente Son 12 Y varias estrellas Por cada una Lo que hice Fue buscar Las estrellas Principales De ellas Para ver Si realmente Todas En este caso Del carnero Todas están A una misma distancia Porque ¿Qué pasaría Si supongamos Que todas las estrellas Del carnero Estuvieran a 204 años Luz de distancia? Por ahí Podríamos decir Bueno Eso es un conjunto De estrellas Que todas A la misma distancia Forman Como si fuera Un cúmulo globular Digamos Forman Y se unirá La fuerza Me imagino Cualquier cosa Pero no es así Y eso es lo que No A veces La gente No alcanza A interpretar De que uno Ve este cielo De esta forma Desde la Tierra Desde el Sol Incluso La posición del Sol Cambia en el propio Sistema Solar Porque el horóscopo Que a mí Me dieron En el diario De la mañana En la Tierra Si yo estoy En una luna De Júpiter No me sirve Porque ya Desde allá La posición del Sol Va a ser en otra constelación En otro signo Si estoy en Marte Tampoco Entonces ya El horóscopo de Marte Tendría que hacérmelo Un astrólogo marciano Porque ya La posición del Sol No va a ser nunca Desde Marte La misma Que la que tenemos De la Tierra Con respecto al fondo De las estrellas Es todo por una cuestión De perspectiva Nosotros nos movemos En dos años En un año Y Marte en dos Entonces lógicamente Estando en Marte Vamos a tener Una ubicación del Sol Totalmente Diferente Si yo sigo En esta constelación Que estamos mostrando Del Carnero Sigo y veo Que esta otra estrella Que está en el otro ojo Está a 58 años luz Y la otra Que está en el lomo En el cuello Digamos 65 años Y esta otra Está a 165 Ahí en la cola Si nos vamos a toro Que tenemos acá Esta estrella de Tauro En una de las De las guampas Digamos Del toro Está a 132 años luz Y la otra Que está A 133 Está media cerquita Pero un año luz Y pico Es bastante importante Ahora nos vamos Al de Barán 66 años luz Que es muy brillante Muy característica Y vamos a la otra Que tenemos Acá Lo que sería Cerca del hocico De la B corta Que hace la constelación En el cielo 161 años luz Esta otra 483 Esta otra 290 Esta otra A 400 años luz Nos vamos A los gemelos Acá sí hay una Diferencia tremenda Por ejemplo En Pollux Está a 33 años luz Y Castor Que es Bastante parecida En brillo Está a 51 Y otra 60 Y en 844 Y en 109 Años luz Y ahora Esta otra Es de a 349 Y así Sucesivamente Con todas Con todas las estrellas De esta forma Estamos mostrando Que no tienen Relación Entre ellas Y así las vemos Simplemente Por nuestra Perspectiva Acá tenemos Leo En una pata Esta hermosa estrella Al Genubi Al Genubi 246 Años luz Tenemos la otra 1269 Años luz Y así Vamos sucesivamente 165 35 Años luz 249 Acá en la Virgen Que hoy les decía Fíjense La eclíptica Donde pasa el Sol Que pasa todo lo largo De una de las Constelaciones Más extensas Del cielo Acá tenemos Una estrella 249 109 497 163 198 Años luz 74 59 134 Nos vamos A Libra 75 288 185 223 Y así Escorpión Que es una de las Características Fíjense Entramos a Mostrar A una Una de las Pinzas Digamos Del escorpión 585 Años luz En la otra 401 Nos vamos A esta otra Que está 530 Nos vamos A Antares Nuestra querida Antares 555 474 63 Vamos para la cola 501 2.568 Fíjense 2.500 Años luz 272 1900 Años luz Acá en la Corita Y así Sucesivamente Con todos Los símbolos Del cielo Las constelaciones De esta forma Es la mejor Es la mejor forma Y la más Didáctica De demostrar Que las estrellas Con las cuales Hicimos figuras Entre ellas Ni se conocen No tienen ninguna Relación Si nos pudiéramos Proyectar A una velocidad Imaginaria De dioses Digamos En el universo Nos encontraríamos Con que A poco tiempo De ese viaje Extraordinario Ya el cielo Se va Deformando Ya no Un navegante Un navegante Marítimo Terráqueo Puesto en una nave Espacial Como navegante No le serviría Ya ese cielo Que está observando Y del cual Él estudió Y aprendió Y pudo llevar El barco En el cual Él estaba Empleado Digamos Por los mares De la tierra Sin equivocarse Usando las estrellas Bueno No le serviría En una nave espacial Para nada Ya ahí cambia El cielo En la medida Que se aleja Del sistema solar Y va pasando Por otras Estrellas Digamos Ya El cielo De la Vía Láctea Es totalmente Diferente Si van siguiendo Con la vista Ya se van dando Cuenta ustedes Como En todas Las constelaciones Zodiacales Las distancias Son fabulosas Con que por ahí Digamos Hubo en un caso 383 Como fue la de recién Y ahora 400 Ah está medio cerca No Escuchen Ya un año Luz Es una Distancia Que no entra En la razón De lo enorme Que es Así que Hablar de 5 o 6 años Luz Son distancias Fabulosas Y así todo Bueno Dejamos la Zodiacal Y nos vamos A las características Del cielo Que forman figuras Que son legendarias Como la Cruz del Sur Que podemos imaginar Nosotros estamos Heredando acá Una constelación Que fue Bautizada Por navegantes Que eran Digamos Pertenecían Al cristianismo Donde la Cruz Es un símbolo Muy importante ¿No? Entonces yo Si bien acá tenemos Una Cruz Yo también puedo Imaginarme Un barrilete Los chicos dibujan Barriletes Con la Cruz del Sur Ponen un hilo Una colita Y hacen un barrilete Bueno Pero es la Cruz del Sur Ahora Esta Es la constelación Más chica De todas las 88 Todas las estrellas De la Cruz del Sur Son las que Están dentro De lo que sería La figura De este barrilete No hay Estrellas De la Cruz del Sur Fuera de ella Muy bien Vamos a ver Alfa de la Cruz La más brillante Conocida como Acrux La tenemos A 320 años luz La que nos marca El polo celeste sur Prolongando El eje mayor O sea El brazo mayor De la Cruz Llegamos A la intersección Casi Cinco veces Digamos Llegamos A la intersección Del eje de la Tierra En la esfera celeste A 320 años luz Vamos ahora A Gacruz 88 años luz Y fíjense Que no hay Mucha diferencia De brillo Cuando miramos A simple vista Pero Fíjense La diferencia De distancia Que hay Nos vamos A Mimosa La Mimosa Que está La más brillante De los dos brazos Menores La que más brilla 278 años luz Y nos vamos A Gama de la Cruz Que la tenemos acá En el otro bracito 345 años luz Y la otra Esta otra Que está ahí Digamos También formando Casi el límite Digamos De la Cruz 229 años luz ¿Qué pasa con la Cruz del Sur? Nosotros el cielo Lo vemos en una dimensión Como si fuera Una pantalla Donde dibujamos estrellas Le damos significados Y toda nuestra vida Vamos a ver exactamente Lo mismo Nosotros Y lo mismo Que vieron Nuestros antepasados Y lo mismo Que van a ver Nuestros nietos Y sus descendientes Esta es la figura Que vemos En el cielo Pero Si calculamos Las distancias Y hacemos Un viaje imaginario En la medida Que nos vamos Aproximando A este Conglomerado De estas pocas estrellas Vemos que La figura Se ha deformado ¿Dónde está? Una está a 88 años La otra está a 59 La otra está a 258 La otra está a 359 Y la otra está a 424 Años luz Quiere decir Que esta figura Solamente la podemos ver así Desde un planeta Alrededor de una estrella Que es la nuestra Que es el Sol Si nos vamos A próxima Centauri Ya la Cruz del Sur Seguramente No va a tener Esta Forma Porque vamos a cambiar La perspectiva De la observación Seguimos con Contelaciones Por ejemplo Sagitario Donde tenemos Los punteros Alfa Centauri 4 años Casi 4 años 4 meses luz La más cercana al Sol Tardaríamos Decíamos hoy Para recorrer Esos 40 Ah no No lo habíamos hecho Bueno La distancia Unos 40 millones De kilómetros O sea 40 millones De millones de kilómetros Tardaríamos unos 100.000 años Con la tecnología actual Para ir a un planeta De los que tiene Este sistema Si nos proyectáramos En un viaje A la vecinita de Arlado En la galaxia Ir a visitar A nuestra vecina de Arlado En la Vía Láctea Tardaríamos 100.000 años En llegar Y la otra Beta O Adar Que forman los punteros Que señalan Siempre a la Cruz del Sur Acá tenemos El puntero Señalando la Cruz 525 años luz Fíjense que brillan Muy parecido En el cielo Son Estrellas de primera magnitud Sin embargo La distancia Es extraordinariamente Diferente Porque son Estrellas Totalmente Diferentes Entre ellas Y en donde Con esto también Se explica Que el brillo No tiene que ver Con la distancia Como se creyó En la antigüedad Que las más brillantes Era porque Estaban más cerca No tiene absolutamente Nada que ver Seguimos con otras Acá en Lo que sería La Frente Del Centauro Que está 58 años Nos vamos a Orión Orión Que está presente En toda la mitología A través de la historia Con una importancia Muy relevante A las Tres Marías Como les llamamos nosotros Que han dado Los distintos pueblos Distintas Denominaciones A simple vista Parece que están alineadas A simple vista Parece que Brillan igual Apenas una pequeña Deformación Vemos en la línea Pero nos da la sensación De que estas Tres estrellas Brillan igual Por lo tanto Uno podría decir Que están a la misma distancia Sin embargo Vamos a ver que no Alnitak Que la vemos acá 817 años luz Alnilam 1900 Casi 2000 años luz Y tenemos Mintaka 916 años luz Seguimos con otras Del gigante Por ejemplo Nos vamos a esta Que está a 2300 años luz 883 862 497 Betelgeuse La Betelgeuse Que tanto da que hablar Siempre Bueno ahí la tenemos Quiero comentarles Porque Tenemos muchas veces La Digamos La incidencia De la terminología De los nombres De las estrellas Dobladas al inglés Y como nos llega Mucho material Generalmente De habla inglesa Escuchamos Erróneamente De decir Betelgeuse Y no es así La verdadera pronunciación De este término Y lo pueden buscar Ustedes En googlearlo Es Betelgeuse O sea que Betelgeuse No tiene Pronunciación Distinta A como se lee Hemos escuchado Muchas veces Betelgeuse Entonces Eso también Crea confusión Porque no todos Saben Idioma Y cuando le decís Betelgeuse No relaciona mucho Con Betelgeuse Pero La verdadera forma De mencionar A esta estrella Es Betelgeuse Ahí la tenemos A Belat Cris A 252 años luz Y qué pasa con Orión Lo mismo que hemos mostrado Con La Cruz del Sur Nosotros vemos La constelación Digamos lo que sería El cinturón de Orión Lo vemos En un plano Como si fuera De una sola dimensión También podemos imaginarnos Una mariposa Los chicos una vez En un campamento Me dibujaron Una mariposa Con esta estrella El cuerpo de la mariposa Y las alas Con las estrellas principales Que nos acompañan Durante todo el verano Que ya las tenemos Bastante altas Digamos en el cielo Y que son tan llamativas Y que muchas veces También nos pasa Que algunos Nos preguntan Estuve buscando En el cielo Las tres marías Y no las encontré Claro Depende de la hora Pero también depende Del mes del año Si la buscó En invierno Seguramente No la iba a encontrar Bueno Son cuestiones Que muchas veces La gente No sabe O muchas veces Dicen ¿Cuál es esa estrella Que yo siempre veo Al lado de la luna? Eso es muy común Cuando hay una Conjunción O aproximación De la luna Con Júpiter O con Venus Entonces A muchos Que no son como nosotros Que miramos siempre Para arriba Al ver eso Les queda agravado Y se pasan La vida Muchas veces Preguntándose Y no volvieron A verla Nunca más Es notable ¿No? Que falta de atención Eso se llama Falta de atención Porque Che Y esa estrella Que está siempre Cerca de la luna Tan brillante No, no Está cerca de la luna Un día O dos A lo sumo Pero La luna Viaja rápido Entonces Nunca puede estar Nada cerca de la luna Mucho tiempo Sin embargo Les queda agravado eso Y eso pasa Muchas veces Con las falsas Observaciones Del cielo De que a la persona Le queda Impreso Por su vista Y en su cerebro Algo que vio Que no supo Por desconocimiento Saber de que se trataba Y se va a pasar Toda su vida Pensando que vio Un ovni Después le voy a contar Una anécdota Que es bastante interesante Bueno Ya para terminar Nuestra gema En el espacio Planeta azul El único lugar Del universo Hasta ahora Conocido Por más cosas lindas Que nos están mostrando Los grandes telescopios El James Webb Nos está mostrando Paisajes maravillosos Extraordinarios Como los que mostró Siempre Y lo sigue haciendo El Hubble Y tantos otros telescopios Nunca Se ha encontrado Hasta el presente Un lugar Del universo De un mundo Grande Rocoso Con un elemento Esencial Para la vida Que es el agua Y que incluso Tiene poca agua Comparado con otros Mundos Más pequeños Que tienen mucha Más cantidad De agua Pero es el único Donde el agua Está en los Tres estados Desde los tiempos Más remotos De la evolución De nuestro planeta Disolvente Esencial Para la vida Es el agua Líquida Sólida Y gaseosa Hasta ahora Es el único Mundo Del universo Con estas Características Podemos decir Deben existir Otros Perfecto No podemos Negar Esa posibilidad Pero hasta que No lo demostremos Nos tenemos que Quedar con esta Realidad Solamente La Tierra Tiene Agua En la superficie Líquida No ha perdido Una gota Desde que se formó Nuestro planeta Siempre quedó Retenida Y es la Un El único Mundo Donde el agua Se recicla A través de toda Su historia En un Ida y vuelta Que forma Estas nubes Que de alguna Forma Cada 14 días Más o menos Promedio El agua Que ha formado Estas nubes En forma Gaseosa O en forma De pequeños Este Cristales de hierro O de gotitas De agua Van a volver A la superficie Del planeta Y va a seguir Haciéndose El reciclado Permanente Sin esta Cualidad De las tantas Que tiene Nuestro planeta Que son fundamentales Para la existencia Durante miles De millones De años Y de miles De millones De especies A través de esos Se calculan Más de 3.500 millones De años De existencia De la vida Debe ser Mucho más Todavía Sea Un verdadero Laboratorio De vida Que tuvo Extinciones Y podrá Seguir Teniéndolas Pero como Es un Laboratorio Una vez Que pasan Esos procesos La vida Vuelve A nuestro Planeta Porque es Un mundo De vida Solamente Mirar A través De un Microscopio Una gota De agua Es como Cuando miramos El cielo A través De un Telescopio Uno en una Gota De agua Ve una Cantidad De vida Extraordinaria Y nos Hace Recordar En cierta Forma El movimiento Del universo En una Gota De agua Así que Este mundo Es único Y lamentablemente Los humanos Que somos tan Inteligentes Que tenemos Una inteligencia Que evoluciona Y que nunca Va a retroceder En esa Evolución No ha Comprendido Totalmente Por Distintas Cuestiones Que tienen Que ver Y no La vamos A discutir Ahora Con cuestiones Más que todo Económicas El Verdadero Sentido Que tendría Que tener Que conocer Tanto el universo Conocer a nuestros Vecinos Y el estado En que están Los planetas Vecinos No tenemos Recambio O sea No tenemos Alternativa En la historia Del universo Porque todo Lo otro Está súper lejos Incluyendo La luna misma Está lejos Pero Bueno Todo eso Tendría que ser Un aprendizaje Para cuidar A este mundo Que es único Y que por ahí Estamos leyendo Artículos científicos Ahí que dice Que ya presagian El fin de la humanidad Bueno A este ritmo De tanta locura Que tiene nuestro mundo Lamentablemente Bueno No le estamos haciendo Ningún buen favor Al planeta Lamentablemente Eso Es muy triste Pero bueno Es tema Para otra Para otra charla Ya para despedirnos Fotos espectaculares De la historia En órbita En una misión Apolo Asomándose La luna En fase Desde la superficie De la luna Nuestro mundo Si nosotros viviéramos En una En una Base lunar Aquí Al lado de esta roca Una roca Volcánica lunar Toda nuestra vida Que por poco tiempo Podríamos estar en la luna Sin después No poder volver Porque El cesto De gravedad lunar Haría que nuestra Conformación ósea Y muscular Se adaptara A esta Escasa gravedad Y ya Luego de Pasado un año Quizás Un poco más Muy poco Ya no podríamos Volver a la tierra Quedaríamos casi Aplastados La gravedad terrestre Nos destruiría Al llegar Entonces Si no me equivoco En 2010 Sodiciar espacio Arthur Serklar Dice En un lugar Que hay un científico En la luna Que ya Él Hace 10 años Que está viviendo En la luna Y ya no puede Volver a la tierra Porque no podría Ya su Su estructura ósea Su esqueleto Todo se adaptó A este mundo Por eso siempre El humano Podrá caminar En mundos menores Nunca en mundos mayores Siempre podrá Incluso hay mundos Que son tan chicos Que tampoco pueden Contenerlo al ser humano No tienen gravedad suficiente Pero Nosotros no podríamos Caminar En mundos más densos Que el nuestro No podría Nuestro organismo Soportar Quedaríamos pegados Al suelo Digamos Como si fuera Prácticamente Una Una estampilla Bueno La tierra Y la luna Esta foto La había tomado La sonda Galileo Se acuerdan En el año 94 Camino Al planeta Júpiter 93-94 Una imagen Una imagen De Curiosity Que muestra La Tierra Que muestra Júpiter Y que muestra Venus O sea El cielo Desde cualquiera De los planetas Del sistema solar Mucho no varía Solamente Variaría La posición Del Sol Con respecto A las estrellas Pero el cielo Es el mismo No hay una diferencia De Es tan chica La distancia Que no Modifica demasiado Para nada Modificaría La distancia De las constelaciones Que están todas Muy lejanas En esta misión Del ayuno En órbita De Júpiter Nos muestra La Tierra Muy chiquitita Ya perdida Es un fotomontaje Por supuesto Una de las lunas De Júpiter Una tomada Por la Casinia En julio Del 19 Del año 2013 La Tierra Ya perdida Ya lejísimo Un Saturnino Digamos Que viviera En alguna De sus lunas Si no tuviera Instrumentos No tendría La menor idea De que este Es un mundo De vida Pleno de vida De evolución Y demás Tendría que tener Tecnología Como la que hemos tenido Nosotros En los últimos tiempos Para poder determinar Cómo son estos mundos Y cómo es la Tierra El solo hecho De ver que Bueno De analizar Supongamos Que pudieras Hacer lo que hay Oxígeno En la atmósfera Bueno Les daría una pista ¿No? Pero bueno Habría que Tener buenos instrumentos Para ver Como Nosotros vemos A Saturno Con nuestros telescopios ¿No es cierto? Con toda su forma Bueno Para ver la Tierra Que es tan chica Comparada con Saturno A esa distancia De 10 veces La distancia Tierra-Sol Y necesitaríamos Un buen trabajo Fotográfico Para poder determinar Las características Físico-químicas De ese mundo Visto desde allá Otra de la Cassini Increíble Son Uno se pasaría El día mirándolas Un punto azul pálido ¿Se acuerdan Del título De ese libro Extraordinario Una continuación De Cosmos Que había hecho Carl Sagan Un título increíble Y tenía Esa razón Un lucero azul O sea La diferencia Con Venus Es que lo veríamos Muy brillante A nuestro planeta Pero de color azul Pero si nos vamos Más lejos Que en términos Astronómicos Es ahí nomás En el barrio A 6 horas luz 6.000 millones De kilómetros Y nuestro sol Sería una estrella Más Un plutonio Un plutino No sé cómo se le llamaría A un habitante De plutón Miraría el sol Y si no tuviera Astronomía Tecnología Jamás sabría De la existencia De Marte De la Tierra De Venus Y de Mercurio Desde allá A lo sumo Llegaría a ver Hasta Júpiter No llegaría a ver De ninguna manera Los planetas Si nosotros No lo podemos ver A Plutón Imagínense ustedes Que necesitamos Fotografía Para verlo Imagínense uno De Plutón Los planetas Que están Pegados al sol Ignoraría La existencia De ellos ¿No? Y dónde estamos En este universo Con fotos tomadas Fotomontajes Tomadas De imágenes Tomadas por el Telescopio espacial Jable Se hace una Una especie De composición De estar observando El lugar De la posición Lejana ¿No? Dentro de nuestra galaxia ¿No? No estamos muy lejos Fíjense Nosotros estamos acá O sea el sol Estaría ahí Pero a simple vista Ya dejaríamos de verlo A 40 años luz O sea nuestra estrella Que 40 años luz Por lo que hemos visto En las distancias De las estrellas Son muy pocas Que están a esa distancia Vecinos nuestros A 40 años luz Eventualmente Sin instrumentos Prácticamente Ya ni lo verían Al sol Y si le sacaran Una foto Sería una más En un mar de estrellas Digamos ¿No? Nuestra estrella Es muy pequeña Es una estrella Que desaparece Prácticamente A poca distancia Les dejo algunas direcciones Entrando directamente En la del CODE CODE.LiADA Website En la portada Busquen El precesión Está La página Dedicada A esta charla De hoy Esta sería La dirección Para entrar Bueno Es un poco Más complicado Hacerlo Digamos Porque es larga Pero ustedes Entran directamente En esta Que es fácil O pongan OpsCode Directamente En Google Y aparece OpsCode En Google Sitios O sitios De Google Nuestra página Y ahí encuentran Todo esto Que estuvimos hablando Donde también Van a encontrar Acá les muestro Bueno Esta es la carátula De la página Del CODE Con lo que va a ser Pronto Ya está Esto ya está Todo esto Ya está todo hecho Incluso se ha elevado Esta cúcula Este es el domo Del planetario Y ya de por sí Es dos veces más grande De lo que fue El edificio original Que inauguramos En la Costanera De Santa Fe En el año 1993 Ahí se inaugura El observatorio Esto había sido Un antiguo restaurante Costa del Sol Fíjense Que Que coincidencia Hemos ido De jovencitos A este restaurante Era bárbaro Porque en la terraza Te servían El frente De restaurante Era para la laguna Porque el proyecto Era hacer Una especie De muelle Para que llegaran Las lanchas Y toda una escalera Enorme acá Bueno Eso quedó Abandonado Con el tiempo Se transformó También En una confitería Bailable Quedó abandonado Y en el año 92 El que era Intendente De Santa Fe Ingeniero Jorge Obey Muy amigo nuestro Nos propone Transformar Ese viejo restaurante En el observatorio Para el CODE Del cual Veníamos décadas Peleando Y en pocos meses Se hizo Porque se inauguró El 7 de mayo Del 93 Prácticamente Desde mediados Del 92 En menos de un año Se inaugura Nuestro observatorio Que fue creciendo Con el tiempo Y hoy en día Ya estamos En una etapa De Ya ser Mayores de edad Digamos Pudiendo anexar El siempre Tan querido Planetario Incluso vamos A tener Muchos paneles Solares Para asistir El uso De la energía En un 70% Con energía solar Porque nosotros Acá El eje Es hacia el norte Entonces tenemos Toda la eclíptica Limpia total Y del lado Oriental Tenemos Toda la laguna Setúbal Que cuando ustedes La miran Es tan grande Casi como la ciudad De Santa Fe Es un espejo De agua Importantísimo Que ahora Bueno tiene muchas Bajantes Lo que sea Pero es enorme Bueno Nos garantiza La oscuridad Hacia el oriente La eclíptica La tenemos a pleno Y esta terraza Tiene solarización Durante todo el año Sea en invierno O verano Porque nada Cubre El paso del sol Una vez que ustedes Seguimos Con la siguiente Diapositiva Esta es la La página De precesión Acá Todo lo que hablamos Hoy está acá Y hay algunas Hay dos o tres links Que puse Que son interesantes Por lo siguiente Fíjense En este acá Me tomé un trabajito Yo hice Con el Estelario Los 365 Días del año De cada mes La posición Del sol En el meridiano A las 13 Promedio A las 13 De cada día Del año Entonces Con simplemente Cada uno Curioso Para saber Supongamos Uno que nació El 3 de marzo Clique acá encima Se le abre El mapa Del cielo Con la posición Del sol Para que salga De toda duda Digamos Así que Es mucho más fácil Lo puede hacer Uno mismo Con el estelario Yo lo hice Todo con el año 2000 O sea Hice un promedio Entre nosotros Los centenial Con los milenial Entonces Hice todos los mapas Con el año 2000 De toda manera Si cambia La posición del sol En 2000 años Bueno Apenas unos años No varía nada El cielo Así que Todos tienen Acá en forma automática Entrar y ver Exactamente Dónde estaba el sol El día Que ha nacido Bueno Hay otro Detalle interesante Fíjense Hay un libro Famoso Capaz que los más Veteranos Acá de esta sala Lo deben conocer Porque En su época De Udeba Fue un clásico Digamos De los años 60 Etapas de la astronomía Bueno Etapas de la astronomía De un francés Paul Cudet Fue un famoso astrónomo Un gran observador Bueno Edito este libro El cual tiene un apéndice Que se llama La astrología Así a secas Bueno Son tres páginas Nomás que yo Las he escaneado Y las coloqué Ahí para que la lean No tiene desperdicio Es extraordinario Como Esto enseña Por eso Yo le copié El falso determinismo Se lo copié A este texto De Paul Cudet Que murió hace muchos años Pero que realmente Hice un trabajo Maravilloso Con respecto A lo que es la astrología Bueno Nos despedimos Acá Donnie Parco Recién me mandó Un mensaje Les pide disculpas Por los cambios De signos Donnie Parco Qué grande Que fue realmente Bueno Un gran Un gran saludo Para mis amigos Del Ateneo Amigos De la Ciencia Que hacen un trabajo Maravilloso Desde hace tiempo Y no de la época De la pandemia O sea Yo viven de mucho antes Donde ahí sí Se hizo Muy común El uso De las plataformas De internet A la Universidad Tecnología Nacional De Regional Mendoza También a mis alumnos De la facultad Que están en la facultad De Ingeniería Química De las distintas facultades De la Universidad Nacional del Litoral Y a todos los presentes Que han tenido la paciencia De escucharme Espero que les haya gustado Y quedo abierto A que me hagan Las preguntas Que les parezcan Convenientes Y necesarias Voy a dejar de compartir Pantalla Dejar de compartir Más que paciencia Ha sido un placer Les pido a la gente Que está con nosotros Que abran los micrófonos Y le brindemos A Jorge Koglan Un merecido Y caluroso aplauso Gracias Muchas gracias Muchas gracias Mientras tres participantes 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 Mientras tres participantes